Hola hermosas, ¿cómo están? Vamos a decorar estos dos pasteles. Son dos pasteles dos por uno. Pásele, pásele, llévele, llévele, barabara. Estos dos pasteles hermosos, el molde es el mismo, 23 por 17. Decidí hacer un solo video en los dos pasteles porque prácticamente es casi el mismo diseño. Varea muy poquito, solamente el relleno es diferente. Miren, en el primer relleno utilicé cuatro latas de fruta mixta de la Walmart de los Grandecitos con chantillyín y le agregué coco. Y ese fue el que le puse y aquí le estoy echando lechita extra para que no vaya seco. Aquí yo lo iba a voltear y mi esposo se apiado de mí antes de irse y él me lo volteó porque él tiene unos mazos bien fuertes. Este, bueno, tiene más fuerza que yo, ya saben, ¿verdad? Y aquí lo puse en el refri y ya aprovechando que él estaba, le dije, pues antes de que te me vayas, déjame de una vez relleno el otro para que me ayudes a voltearlo. Porque una está muy pesado, dos todavía tengo un poquito de miedo porque ustedes saben que no tiene mucho que hice mi cirugía. Y para hacer tanta fuerza, pues no, no está tan bueno, ¿verdad? Este, el segundo lo rellené de piña de esa que ya viene molidita con coco y un poquito de chantillyín, lo misteo y ese fue el relleno. Aquí me estoy apurando porque él ya se me iba, él va a más temprano que yo a la iglesia porque él practica en el grupo de la alabanza. Así que le dije, rapidito me pongo aquí y ya lo guardo en el refri mientras le corro el primero. Miren, y aquí me lo vuelve a venir a ayudar a voltear. Él, este, es bien ayudador conmigo. Y las tablas chicas las estuve agarrando en Lowe's. Yo las medí a modo de que cerrara mi refrigerador. Este, mi esposo me ayudó a medir las medidas y ya fuimos a Lowe's y ahí las pedimos. Y yo decidí comprar estas tablas chicas porque frecuentemente me piden pasteles en la iglesia de este tamaño. O ya sea que me los paguen o yo los dono. Este, y también dije, pues si un día tengo un cliente que me pide un pastel para no estar dándole un cartón que se vaya a doblar o eso. Pues le puedo prestar las tablas con la B de vuelta, ¿verdad? Creo que fue una inversión buena la que hice. Más por mi, por mi iglesia que a veces es el pastel que yo ando, ando donando. O les digo, a veces me lo, me lo pagan. Ah, con descuento. Bueno, pero miren, aquí estoy usando la técnica de Aleli, amada. Este, ya saben que ella me enseñó. Aquí les voy a decir esto, no lo perfeccioné tanto porque tenía yo el tiempo encima. Era domingo, me había levantado a las 5 de la mañana. Ya había decorado otros pasteles para entregar para el día de la mamá. Más aparte tenía yo que estar para las 11 en la iglesia y ya era bien tarde. Así que lo alicé como pude, pero utilicé la técnica que ella me enseñó que es como, no va redondeando como todo el pastel como lo hacía yo antes, sino agarras como un lado. Ya que alizaste es un lado, vas al otro, vas al otro y ya que alizaste estos cuatro lados, como que ahora le das a lo contrario, pero también lado por lado. Bueno, ustedes pónganle atención ahí al video cómo lo hago y las que quieren saber cómo lo hice, también en el canal de recetas Aleli, amada y más. No, Aleli, amada, recetas y más. Ahí ella tiene el video de cómo me explicó que lo hiciera. Vayan a su canal y búsquenlo. Ella lo explicó más bonito porque lo hizo en un video live. Vayan, de verdad que aprende uno. Yo de ahí aprendí y creo que esos pasteles me faltó perfeccionarles un poquito más las esquinas. Pero les digo, yo andaba aquí al mil por uno. ¿Para qué les he hecho mentiras? Aquí andaba yo bien rapidito. Miren, así quedó el primer pastel. Le puse rosetones, le puse arriba su cake topper de cartulina que decía feliz día mamá. Y el otro pastelito, aquí les va a aparecer. Miren, qué hermoso. Creo que me gustó más este que el otro, pero el otro fue el que hice primero y después cambié para este. Estaban bien ricos, todos me felicitaron. Y bueno, pues hermosas, que Dios las bendiga. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Ayúdame a compartir si te gustan mis videos. Bye, bye.